Hola Bulls, ¿cómo están? Soy Facundo y en este vídeo vamos a ver cómo crear una cuenta de Binance. La idea de esta serie de vídeos es ir de cero de lo más básico a experto en la plataforma Binance que saben que actualmente es el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Esta plataforma nos permite comprar, vender, intercambiar y hacer otra serie de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de los vídeos que la verdad nos sirven muchísimo para el mundo cripto. Bueno la idea de estos vídeos es que sean cortitos, fáciles de entender, que estén apuntados a todo el mundo, por ahí los primeros van a ser mucho más básicos y los últimos por ahí vamos a ver algo de trading, algo un poquito más experimentado, pero la idea es que tengan en una lista de reproducción de youtube todos los vídeos acerca de Binance y que cuando tengan alguna duda o consulta puedan ir a esta lista y ver qué les hace falta. Así que bueno chicos, comencemos con el primer vídeo de esta serie que es cómo crearnos una cuenta de Binance. Bien chicos, para comenzar yo les quería avisar que tengo un código referido, está muy bueno porque los beneficia tanto a ustedes como a mí, nos da un 10% de comisiones a cada uno lo cual es muchísimo y bueno está bueno que lo que lo aprovechen. Les voy a dejar acá en el medio de la pantalla mi código QR para que los caneen con el teléfono, ahora les voy a mostrar cómo se hace y si no tenemos abajo en los comentarios el link con la invitación a ser referido mío de Binance. Recuerden que el beneficio es mutuo, es igual para ustedes como para mí. La cuenta la pueden crear desde el teléfono que es en el ejemplo que vamos a ver creándola desde el teléfono o desde la computadora que también lo vamos a ver en una segunda parte un poquito más acotado porque ya van a ver que el proceso es el mismo. De las dos formas, no importa si la crean con el teléfono o con la computadora, la cuenta es una sola, o sea la pueden crear con la computadora y después usarla en el teléfono o crear con el teléfono y después usarla en la computadora o ocuparla en los dos dispositivos como hago. Así que no se preocupen por eso. Bien chicos, para crearnos la cuenta vamos a ir a la aplicación de cámara vamos a escanear el código QR. Ustedes lo van a ver, bueno es el código que les pasé recién vamos a ver que se nos va a la web de Binance. En mi caso lo voy a hacer con Google. Ustedes si tienen un dispositivo Apple lo pueden hacer con la cuenta de Apple, o poner su correo o teléfono. En mi caso lo voy a hacer con la cuenta de Google. Vamos a poner el correo. Ya tengo una cuenta de Binance, pero con mi correo particular. Bien, acá nos pide una verificación de Google. ¿Se las puede pedir o no? En mi caso tengo que abrir la aplicación de YouTube. Perfecto. Ahí ingresamos. Fíjense, ahí pone nuestro link de referido que es muy importante. Con ese código vamos a obtener un 10% de beneficio tanto ustedes como yo. Le damos a confirmar. Bien, ya que tenemos que empezar a identificar, perdón, verificar nuestros datos. Vamos a verificar ahora. Acá tenemos que elegir nuestro país, en mi caso es Argentina, nacionalidad, en mi caso también es Argentina. nombre, 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 acá completamos con todos nuestros datos reales. Continuamos. Perfecto. De acá tenemos que escanear los documentos, algún documento válido o pasaporte. En el caso mío que soy argentino, el documento de identidad, pero pueden escanear su pasaporte, no van a tener ningún problema. Continuar. Ahora, fíjense que se nos abre para hacer una fotografía de la parte de adelante y de atrás. En mi caso, yo ya tengo una cuenta de Google, así que si escaneo mi documento no me lo va a tomar, me va a decir que mi cuenta ya existe, por lo tanto, esta parte no la vamos a hacer. Ustedes la hacen y ya van a tener acceso a su cuenta de Binance. En el caso de que lo quieran hacer desde la computadora y no desde el teléfono, van a copiar y pegar este link, como les digo, les voy a dejar abajo en los comentarios el link. Lo importante es que tenga este código, este código que ven acá, esto es para que obtengan el beneficio. Y acá van a seguir lo mismo, se pueden loguear con Google, como hice yo recién desde mi teléfono, se pueden registrar con su teléfono o correo electrónico o con Apple. Yo recomiendo con Google porque es mucho más fácil y rápido. Bien chicos, una vez que validen su identidad, van a ver algo así, van a tener un resumen. A ustedes acá les va a aparecer cero, básicamente este es un saldo que yo tengo en mi cuenta. Y si se van acá, a su perfil, ahí van a ver que están verificados, como yo. Y pueden ir a identificación y también comprobar que están verificados. Acá me dice mi país, verificado, verificación plus. O sea, yo tengo la cuenta verificada normal. La plus, hay que comprobar el domicilio, en mi caso no la necesito por los límites. Los límites que ya tengo con la verificación normal me alcanza, que son 50.000 dólares diarios, la verdad, para mí es muchísimo. Así que eso sería todo, como ven es bastante sencillo el proceso y muy, muy fácil de reproducir. Así que bueno chicos, eso fue todo por hoy. Como les dije, la idea de esta serie de videos es hacerlos bien cortitos, concisos, ir al punto, no perder mucho tiempo. Y bueno, van a ver que así es muy, muy fácil conocer la aplicación entera. Ya saben que cualquier duda o consulta la pueden dejar en los comentarios o mandarlos, o sea, mandarlas, perdón, por las redes sociales. Les mando un saludo a todos y espero que tengan un muy feliz training.